Este día iniciamos nuevamente un recorrido para reabastecer toda la zona del occidente de nuestro país en el manejo de esta estrategia que va a generar esta protección para la población zafavoreña y específicamente para esta lista priorizada del personal de primera línea. Estamos visitando a lo largo del territorio para garantizar que cuenten con cada una de las unidades de vacunación, estos puntos de vacunación, con la cantidad necesaria de esta estrategia de vacunación de la primera línea. Nos encontramos también verificando este día precisamente la unidad médica de Aguachapán del Seguro Social. Posteriormente nos desplazamos hacia la unidad, el punto de vacunación en Chalchuapa y uno de los puntos de vacunación en la clínica de la unidad de salud de Santa Ana, con lo cual estamos dándole ese abastecimiento nuevamente de la vacuna para poder continuar con esta estrategia. Sabemos que es importante vacunar a la población salvavoreña, sabemos que es importante hacer llegar esta estrategia, pero debemos seguir un orden, una línea priorizada en base a lo que internacionalmente se está recomendando y en base al análisis nacional. Con esto esperamos que progresivamente se vayan cumpliendo esas 2.000 dosis diarias que se anunciaba por parte del presidente el día miércoles e incrementarla en base a la necesidad. Otra de las partes importantes que debemos recordar es que el hecho de que estemos iniciando esta estrategia no quiere decir que vamos a dejar de cumplir las medidas de recomendación básicas y los protocolos de bioseguridad. Siempre hay que utilizar la mascarilla, lavarse las manos con agua y con jabón, evitar tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, pero sobre todo evitar exponerse si no es necesario. Seguimos trabajando no solo en el marco de esta estrategia, siguen los tamizajes comunitarios, siguen los tamizajes en los diferentes centros de atención, siguen las acciones en los diferentes hospitales, la promoción de la salud por parte del primer nivel de atención, la atención en las diferentes áreas respiratorias, el traslado hacia el Hospital El Salvador, porque en paralelo debemos de tener presente, el virus sigue en nuestro país y sigue generando complicaciones, por lo cual debemos ser muy prudentes y acatar todas las medidas y las recomendaciones del Ministerio de Salud.